Los valles interandinos y los páramos en la región andina hacen que Antioquia sea un conjunto de ecosistemas y biodiversidad, un epicentro de exóticas y variadas especies de aves, a tal punto que tenemos la mayor cantidad de especies de aves en el planeta. Colombia es el país que tiene la mayor diversidad de aves del planeta. El departamento de Antioquia efectivamente es el departamento que más especies tiene dentro del país. Y el Valle de Aburrá también alberga una diversidad impresionante de aves. Esta pasión ha unido una gran cantidad de filántropos en la Sociedad Antioqueña de Ornitología, que en sus 30 años prepara la celebración del Festival de las Aves y el lanzamiento de una nueva marca. Esto es una iniciativa que surge desde la Sociedad Antioqueña de Ornitología, es el primer festival de las aves en Medellín. Y es una iniciativa sin precedentes a nivel local y nacional, queremos promocionar una nueva marca de ciudad y tener a Medellín como la capital mundial de las aves. Colombia es el país que mayor biodiversidad de aves tiene en el planeta y en Antioquia, Medellín, se prepara para el primer festival de las aves, además del lanzamiento de una nueva marca, como Medellín, capital mundial de las aves, un evento de ciudad que se celebrará del 6 al 9 de noviembre de 2014.